Lisbeth Pérez fue una de los cientos de nicaragüenses encarcelados por el régimen Ortega Murillo durante la represión desatada desde abril. Pérez fue compañera de celda de la periodista Lucía Pineda Ubau. La excarcelaron la semana pasada y conversó con mi colega Juan Carlos Bowe sobre el maltrato que vivió por parte de las autoridades. Lisbeth Pérez fue presa política de la dictadura. Estuvo 58 días en prisión hasta su liberación el pasado primero de marzo. Nunca supo por qué la detuvieron. No la llevaron a los juzgados ni le mostraron una acusación. Pero en la vieja cárcel de El Chipote, Lisbeth compartió celda con Lucía Pineda Uau de 100% Noticias y es testigo del maltrato que la periodista ha sufrido. Para comenzar en una celda muy pequeñita, muy reducida, creo que este es el área de la celda en donde había la plancha de abajo donde ella estaba sentada, la de arriba y en medio, casi frente a la puerta, la otra plancha. Entonces nosotras entramos así, no podíamos caminar. O sea, si se caminaba una no caminaba la otra. Yo encuentro a Lucía sentadita así en la plancha, así. Pero en esta posición, miren, ida, así. Entonces yo me le siento enfrente en la plancha y le digo, Lucía, Lucía sos vos. Oye, Lucía sos vos, porque estaba oscurita la celda. Entonces ella no contestaba. Ella estaba en un estado como metida dentro de ella misma, en una concha, metida, no hablaba, no sonreía, no decía nada. Pasó como media hora yo y le hacía. Esta no es la Lucía. Usted está loca, le decía yo. Porque anteriormente ella, yo no sabía que había estado en la celda 38 con Maribel, con Heidi y con Yubelka. Y dice, hasta que Maribel se le acercó y le dijo, Lucía, soy yo, Maribel. ¿Te acuerdas de mí? Y entonces ella se quedó así y la quedó viendo y bajó las manos. Sí, le dice. Y la Yubelka. Entonces ella reaccionó. Lucía lo único que hizo cuando logró volver un poquito fue, se levantó, dio la vuelta, se metió al baño y dijo, se regresó y se volvió a sentar así y dijo, no usen el baño que está taqueado. Y allá al fondo el baño vi, bueno, puro un poco bolsita. Fue tremendo, hermano. Donde la mujer hacía sus necesidades, las metía en bolsita que le pasaban a ellos mismos y cada tres, cuatro días las sacaban. Entonces, en esas condiciones pasó Lucía 36 días en solitario. Las pésimas condiciones carcelarias de Lucía Pineda y Miguel Mora se han denunciado internacionalmente. Pero el compromiso del periodismo digno de Nicaragua es mantener la libertad de expresión. Un grupo de eurodiputados son los únicos que lograron visitar a ambos periodistas en las celdas del viejo chipote. Mora estaba en la celda 33, al final era un, como esta mano, y aquí está Mora al final y tiene estas tres paredes que no dejan pasar aire, luz, ni nada. Mora está encerrado completamente en un solitario. A finales de enero, Mora y Pineda fueron trasladados a las cárceles La Modelo y La Esperanza del sistema penitenciario. A Lisbeth le preocupa la nueva situación de Lucía, a quien afirma que observó muy decaída en prisión. Cuando ella está con nosotros en la celda 38, ya lleva como un mes con nosotros, ella ya como que despertó, la poníamos a hacer ejercicio y trotaba a la pobrecita así, mira, trotaba y decía, y su david decía, ay li, ya, ya llevó como 600 trot y porque sabes que iba a 600, por el tiempo, me decía, ah, pues apurate, le digo, vamos llegando a la Bolívar, apurate, apurate, ya vamos, ya vamos. Y eso como que la volvió a la vida, ya participaba en el culto, ya leía oraciones, ya la subíamos en hombro, la Maribel, que es una chavala que practica boxeo en Masaya, la se la ponía aquí y con la otra muchacha Heidi, ella bien fuerte, estas dos mujeres, la subían hasta el techo y desde ahí se agarraba de los perlines y gritaba, morada, morada, y se comunicaba con él, y con todo el penal, pues, y ella hacía la oración, hacía canto, o sea, la mujer despertó, la mujer reaccionó a la vida nuevamente, ya, pero ya, unos tres días antes de que se la lleven, empezamos a notar que ella ya no comía, la comida llegaba, ya le, ah, le permitieron por primera vez la visita, como a los 37, 39 días, le, empezaron a llevarle comida, el primo le llevaba comida vegetariana y otra prima le mandaba, pero comió como una semana y más comía con la comidita de nosotros, compartíamos todo, pero ya los últimos tres, cuatro días, ella dejó de comer y empezó a decir que le dolía la cabeza, que le dolía aquí, que le dolía aquí, o sea, ya los estragos físicos empezaron a notarse en ella también, de dormir en esas planchas, eso es duro, hermano, o dormir en el piso, es duro porque la pelvis sufre mucho, la Lucía no comía, sino olía las cosas, porque a ella me contó, ella, que anterior en el solitario le habían dado una comida que olía algo rara y que la dejó desmayada como por 24 horas, y desde entonces ella te agarraba las cosas así, ya. Nosotros hablamos en silencio, pues, hay que levantar a la Lucía, hay que levantar a la Lucía, ya no se levantaba, era la primera en levantarse, bañarse, vestirse y se volvía a dormir, ya ella pasaba más tiempo acostada y dormida que como estaba anteriormente con nosotros. Entonces, yo creo y le digo a la comunidad internacional, hagan algo porque saquen a esta mujer, porque esta mujer, oímos, de voces de los mismos oficiales ahí, la quieren acabar, la van a deportar, eso es el fin de ella por parte de este gobierno. Lisbeth conoce las entrañas del sandinismo, fue guerrillera entre 1976 y 1980 y militante fundadora del ejército popular sandinista. Ahora es veterana de guerra y fue detenida en su vivienda en Managua tras un cateo en el cual no encontraron nada para acusarla. Entraron y me dijeron que traían una orden de allanamiento, me la pusieron en la mesa, pero no me dejaron ni leerla. Me dijeron, mire, venimos, traemos una orden de allanamiento. Me dejaron verme o me hicieron creer en ese momento de que ellos venían porque yo tenía armas en la casa, yo había traspasado armas, yo hice trasiego de armas, aquí se hacían bombas, morteros, bueno, como que aquí era un taller de armamento, de hacer cosas así. Entonces, yo le dije, es totalmente falso, pero como el que no la dé no la teme, mi hermano, yo le dije, bueno, empecemos, pues, ¿por dónde quiere empezar? Ellos no vinieron con violencia, eso sí, vinieron alrededor de unos 25 oficiales aquí adentro de la casa y a cada uno de mis hijos se les pegó un oficial, los puso, se les pegó y vos te estás aquí, no te muevas, no me manipulé celular, no me manipulé, decía, llamadas, cortalas, ¿no? Y entregame, quiero ver, ¿qué tenés? Requisan toda la casa, no hayan nada. Y de último, bueno, me va a firmar que venimos y requisamos y que, ok, perfecto. En ese momento ellos no me dicen que me van a llevar. Llama por teléfono él, abre al chipote y le dice, capitán, no hay nada. ¿Ya revisaron? Sí, y no hay nada. Ok, tráetela, oigo yo, ¿qué le dicen? Entonces me dice, bueno, fírmeme y nos va a acompañar. Yo le digo, ¿y por qué los tengo que acompañar? Muéstrame la orden, pues, ¿por qué me tengo que ir? No, solo vas a firmar lo de siempre. La casa de Lisbeth fue allanada ilegalmente en dos ocasiones. El 28 de noviembre de 2018, sus dos hijos y unos amigos fueron arrestados y detenidos por una semana en las celdas de la estación 2 de la policía. La policía actúa sobre denuncias falsas, no investiga antes de venir a hacer un allanamiento, gastando medios, porque ese día eran como seis patrullas, todo el Distrito 2 estuvo aquí. Todo el Distrito 2 con perros, con detectores metálicos. Lisbeth dice que los oficiales no la golpearon ni torturaron. La ex guerrillera esperaba salir en 24 o 48 horas después de su arresto, porque no encontraron nada en su casa, pero sus cálculos fallaron. Empiezo yo a decir, bueno, yo tengo siete días aquí y no he visto al investigador que lleva mi caso, porque yo miraba de que todos los días y a toda hora esos portones se abrían, vangán, 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 sacando a la gente para investigarlo. Pues los investigadores que llevaban los casos, ellos sabían la denuncia que había, quienes eran los que te denunciaron y eran los que te interrogaban para saber la verdad. Pero a mí solo dos veces me sacaron y nunca más le volví a ver la cara al investigador. Ahí no es miedo a los físicos, a los que les tenemos, es la incertidumbre de no saber qué va a pasarte, a dónde te van a llevar. Y si nos mataran fuera lo mejor de un solo, ya sabemos que ya, apárense ahí, bum, 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 ya está, se acabó. Pero no sabemos, cada que se abre esa puerta, ya, ahí la gente tiembla de miedo, ahí la gente llora por la incertidumbre. Durante su cautiverio en el Chipote, Lisbeth también fue testigo de las dos únicas visitas de organismos internacionales a esa prisión, la de los eurodiputados y la otra de la Cruz Roja, que ocurrió entre el 7 y el 17 de enero de 2019. Cuando nosotros vemos que están limpiando todo el penal en carrera, nosotros decimos, algo viene, algo va a pasar, algo viene, algo va a pasar, y aquí viene alguien para adentro. Entonces, ¿qué hacen ellos? Al día siguiente de que están limpiando el penal, a las 6 de la mañana, sin requisas, sin bañar, ni sin nada, nos montan en un bú, hermanos, de muy de mañana, y nos llevan a esconder a la estación del Mercado Oriental, en un corralón atrás del mercado, donde en un hormiguero, en tierra, una malla, cerrados completamente, parados, así, éramos como 30. En cuanto entramos, ahí nada, nada se oculta, ahí todos nos damos cuenta, y los reos nos empiezan a decir. En el culto, en clave, ya, vino visita. Son suizos. Lisbeth, Lucía Pineda y otras tres prisioneras de la celda 38 se entrevistaron con miembros del Comité de la Cruz Roja. Me dice ella que ella pertenece a la Cruz Roja Internacional y que ellos pidieron exactamente ver la celda donde estaba Lucía, pero que ayer fueron y que todos andábamos en el juzgado, todos andábamos en juicio, ya, todos estos, lo que ellos querían ver. Entonces, yo le digo, pues, dice que no es cierto. Los eurodiputados llegaron al Chipote el 25 de enero. Ellos grabaron el único video en el que se ha observado a Lucía Pineda desde su arresto ilegal el pasado 21 de diciembre. Ellos llegan en carrera y dicen, abran, 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 apuren, se empujen, porque a veces cuesta abrir las portones, ni aceite tiene, y nos tiran los cuatro uniformes. Pónganselo ya, pero ya, pero ya. Y nosotros encima, las ropitas que andamos viejas, nos ponemos, nos estamos bajando la camisa cuando se abre el portón y entra toda esa gente, mira. Y nosotros nos quedamos viéndolo. Lucía conoce a todos, a muchos de ellos. Y la abrazan, la besan, ellos nos abrazaron. Esa gente fue increíble, lloraron con nosotros, emocionados de todo lo que les decíamos, las vivencias nuestras. Lisbeth obtuvo la libertad total, pero sabe que es vigilada, como los demás presos políticos escarcelados desde el 27 de febrero. Le han ofrecido abandonar el país, pero ella afirma que no pretende irse. ¿Por qué me voy a ir de mi país? Si este es mi casa, si este es mi nación, yo aquí nací. Aquí están mis muertos, mi familia muerta. Aquí tengo a mis amigos, mis hermanos de lucha. Fui guerrillera del Frente Sanitario del 76 al 80. Soy fundadora del ejército, soy veterano de guerra. Tengo todos mis amigos y mi vida hecha aquí. ¿Por qué me voy a ir? Luchar por la patria y pensar diferente no es un delito. ¿Por qué tienen que cazarnos como animales? Solo porque no pensamos como ellos. Tienen que respetar la voluntad del pueblo. Esto ya se pasó y tiene que cambiar. Ese es el testimonio de Lisbeth Pérez, presa política y escarcelada la semana pasada.